Tira un flash Día diablo Diablo papi, ahí anda uno Por la pistola Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Hay uno que anda con la de Mesías Con la que escupe fuego Está aquí Ahí Ya me lo lleve La asistencia me la dio Y tiraron una y me llevaron a mi Yo no tengo de esas escopetas Darco yo tengo con doble alma Vete pa'l carajo Ah, tu quieres coger la escopeta No, no, dale escopeta Ya Ya Papi, acorta Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Yo también tengo una escopeta Pendejo Puma Lo vieron Tengo que eliminar el láser No me gusta el láser No, estoy tratando de hacer los kills Tengo que hacer kill doble ¿Está caído o no? Sí Clear me lo traje ¡Uhhh! ¡Diablo que azota! Eso fue de leche Dos pamadas Jajajaja Diablo, papi se tiene algo Le gusta el escopeta y el campero, a mi también Ellos no saben qué messiah tiene ahí la que saca fuego Diablo Diablo, no sabes que le entro, ah Tienes un contrato con esa esquinita Salta de aquí en el dobo En el bus que le llena en la escalera Agua Piringa Bueno, adiós mira Piringa, pero yo no me había dado cuenta Es que le voy a explorar la madre Mira que cabrón Ah, adentro Uh Dale, un peringazo Ah, que lindo Me están sacando al fuego Es que no me sale No aportan un carajo yo aquí Ay, madre, que la se tiró, me cagué Bien cabrón Tengan cuidado que en el dobo hay otro paro aquí Pues sí cabrón Venía a matar a mi paname si así Todavía Tengo que hacer algo porque el movimiento este está muy No Que lindo Si Estuve Esta única Y es que este se desarmado Uno Es que estén Estuve Ok, echas mira que lindo jajajaja enciende el otro boom chakalaka encuentro de nuevo esta ahi esta ahi esta a tu derecha a ti por que no me quieres poner las balas de dragón esto me voy a salir por aca papi los fallo esos tiros los tiro en la cabeza y no los mato papi bien cabron no pochinki pochinki no parece que estoy dando escopetas a ver si le puedo poner las balas de dragón ahi se la puso eso es lo mejor ya diablo cabron esta en esta curva no diablo la cabeza no funciona eh le estoy dando la cabeza por la puta papi nos vamos los dos flashe flashe mate mate hay otro y otro hay otro y otro duro esta fijo el cabron ay esta por cero ya lo zumbaron una no claro yo baby papi doblete estan alla abajo los cabrones atrás dulfo mira el cabron estaba atrás mira el cabron estaba atrás mira como salen ahi hasta el tío huepiringa huepiringa detras de ti mira que cabron buena mira ahi me lo traje y me lo traje a flechazo a la izquierda a las tiros por hace suave hay otra sirve a la izquierda no es eso si no es suave y no es suave me mato te traje maricón me pasó me la vio mi pistola ay si es la mierda porque esta ahora la mierda que hacer los britos jajaja que lindo que va no te equivoques 19 con feti es lo que hay chacha con que le dimos mesías mesías con que le dimos el nombre que tu me digas el nombre que le voy a poner el video con que le dimos lo marrucho